¿Cuáles son los efectos de la metadona en los bebés? Por lo general, los efectos de la metadona en los bebés se clasifican según si los medicamentos se han usado por un periodo corto de tiempo o si se han abusado crónicamente. A corto plazo, la metadona en los bebés puede causar varios problemas de salud graves, como la disminución de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. El abuso a largo plazo de la metadona, por el contrario, afecta con mayor frecuencia al peso y tamaño del bebé. En muchos casos, los bebés nacidos de una madre que ha abusado de la metadona sufrirán a menudo la abstinencia de la metadona después del nacimiento. Los estudios sugieren, sin embargo, que estos síntomas pueden revertirse a través de la lactancia materna. En muchos casos, el uso de metadona incluso una vez puede provocar efectos muy graves en un bebé no nacido. Los efectos inmediatos de la metadona en los bebés pueden incluir presión arterial muy baja, una frecuencia cardíaca sustancialmente reducida, sequedad en los ojos, boca y nariz, presión intracranial elevada y otros síntomas similares. En la mayoría de los casos, estos efectos secundarios del uso de metadona en los bebés pueden ser potencialmente mortales y requieren tratamiento médico inmediato. Además, las mujeres que usan metadona incluso por un corto periodo de tiempo pueden experimentar un aborto espontáneo debido a este uso de drogas. A largo plazo, el uso de metadona en los bebés puede llevar a afecciones que son igual de graves. El uso a largo plazo de metadona puede resultar en una disminución en la tasa de crecimiento del bebé, tanto en altura como en peso. Además, los bebés que nacen de madres con una larga historia de uso de metadona a menudo tienen una circunferencia de la cabeza que es más pequeña de lo normal. Afortunadamente, estos efectos desaparecen a medida que el bebé envejece y madura en la infancia. Sin embargo, los bebés nacidos de mujeres que abusan de la metadona, generalmente tienen una capacidad mental sustancialmente más baja que los nacidos de madres que no consumen drogas, y pueden tener una puntuación más baja en las pruebas de comportamiento y psicológicas. Los bebés que han estado expuestos a altas cantidades de metadona también suelen desarrollar la abstinencia de metadona, también conocido como síndrome de abstinencia de opiáceos neonatal. Esta es una condición que afecta a varios sistemas en el cuerpo, incluyendo el sistema respiratorio y el sistema nervioso central y autónomo, entre otros. Los bebés que nacen con esta afección tienen un mayor riesgo de desarrollar un síndrome de muerte súbita del lactante, o SIRS, en comparación con otros bebés más sanos. Los estudios han encontrado, sin embargo, que los síntomas de esta afección pueden aliviarse mediante la lactancia materna por parte de la madre u otro sustituto. En muchos casos, sin embargo, la lactancia materna puede ser difícil o incluso imposible.